Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos Ya sé que por mis consejos no me voy a enderezar Ya sé que no hay más destinos que abrir todas las tranquilas Y garobar canto afuera para poder olvidar Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores Ya ves coseche dolores a ganar tu soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé pero no me siento que al fin me vas a llorar Cuando palpité tu olvido, cuando ya te vi perdida Quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión Y al no aprender que eras otra, que no eras mi compañera No te rupear canto afuera para engañar a la voz Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores Ya ves coseche dolores a ganar tu soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé pero no me siento que al fin me vas a llorar No sé pero no me siento que al fin me va a llorar No sé pero no me siento que al fin me va a llorar